La Televisión China Tres días de estar aquí y ya le agarramos Medio, medio, le estamos agarrando el patín Pero la verdad es que todavía no Ahí ya, son dos botones por poner Uno para prender la tele y el otro como para ver Ahorita les enseñamos el control remoto Que también está en chino Esa es una especie de IPTV Es como si fuera una televisión por internet Pero la verdad es que Sí está amada en China, ahí se ve luego luego Sí, como que Hacen las cosas, los chinitos Pero pues no tienen nada de diseño Las hacen medio Funcionan y ya Pero luego luego se ve como que Medio en China y ahí está cargando Hay un porcentaje acá abajo Va en el 52% Entonces hay que esperar es 83 Ya A ver Esperemos a ver que sale Si sale algo, verdad? Según Mao ya dominaba la tele, ahí está Este es el iPhone 6 Estos son unos como aceites Quien sabe Alemanes Eso es nuevo, eso hemos aparecido hace rato Es como un tipo de tele por internet interactiva Porque hasta el control está diferente Ah, sí, cargando, mira 93% Y mientras te salen comerciales Entonces los anuncios también están en chino Obviamente Ajá Ahí va Las noticias Ese es el menú Ajá Es el menú principal Entonces con el control aquí te vas moviendo Arriba Este y este No entendemos nada de esto Lo único que yo le agarré la onda es que le pico aquí Y me aparecen los canales Ahorita van a aclarar Aparte es media lenta Y aquí están todos los canales Entonces me van apareciendo al lado derecho Y la barreta de progreso de cuatro tiempos O sea, tiene cosas interesantes Pero la verdad es que es media lenta y media No se le entiende nada Entonces vamos cambiando aquí los canales Vas viendo el preview Vas viendo el preview del canal Ahorita me voy más abajo donde le digo mal Es que ya le agarré la onda Todo esto son como de noticias Son canales medios Es muy Es muy equis Más adelante ya empezó como la programación Tiene deportes Aquí tiene más Unas series gringas yo creo Y hay otro módulo que no nos vamos a meter Porque luego para salirme tengo que apagarla Que es el que decía Maris Que es interactivo Entonces le vas picando Y te vas metiendo Y otros minutos Y luego para salirte mejor tengo que reiniciar todo Por eso le digo que no se le entiende nada A ver, deja unos comerciales Esas son las caricaturas Espera, más adelante Están otros canales que ya no vi en el canal Y eso Y están mejorcitos Creo Ayer en la noche vi eso Viene, viene, viene Viene Este y el coxón es que vienen ahorita Unos calzones Un barco chino Y ya le das aquí Y ya te la pone a full Y ya puedo mover los canales Como te ve normal Ahí van, ahí van Ah, podía Ahí van, ahí van Esa era mi cachina Chinitos Ahí quién sabe Qué están haciendo Miren, pero aquí ya trae Este Las letretas en inglés Al menos se puede ver Ya Nosotros no Nosotros entramos A nosotros Es un relajo Como telenovelas Películas en chino Bueno, esta fue la televisión Aquí en Shanghai Nada más Es un breve Una breve explicación Después de dos días De que no la agarrábamos Ya Ahorita ya la estamos agarrando Y vamos a ver algo en la tele Nos vemos Bye Bye